Cómo no dejar de amarte, cómo no mereces Siempre que está en mi mente, ¿qué voy a hacer? Cómo olvidar si ya eras mía, siempre en mi brazo te dormía Cómo olvidar si ya eras mía, siempre en mi brazo Cómo olvidar si ya eras mía, siempre en mi brazo